Dice Ay, al sonar los amores Esa nena se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Esa nena soledad La que goza mi cuya Esa nena se da muy caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi me grita linda ven pa'ca Con su pollera colorada Pa' allá y pa'ca Lo va gozando soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Lo va gozando soledad Con su pollera colorada Si, si Ale, a verla baby Vuelta, vuelta, vuelta Si, si Traqueteo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Yo, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey hey como es enLuguea Como lo mueve soledad como lo mueve soledad con su pollera colorada con su pollera colorada Con su pollera colora